Hoy día te vamos a enseñar a cómo a poner diferentes logos, logos en sus conjuntos. Guardarlo para siempre. L1 es logos y le ponemos al conjunto. Aquí le presentamos butanos en la página en la cual vas a encontrar todo tipo de servicio para PC4, PC5, PC, Equivog. Vas a encontrar llaves de 6wizard, vas a encontrar plus, vas a encontrar seguidores para TikTok, para Instagram, para lo que es YouTube y muchas cosas más en butanos. Y con el código de apierre vas a encontrar un regalito y el link en la descripción y comentario del video. Aquí lo que vamos a hacer es irnos rápidamente a ajustes. Ajuste de juegos. Ajuste de juegos, aplicación y datos guardados. Datos PC4, almacenamiento de la consola. Eliminamos y vamos a eliminar el AutoSAD y Profile. No vamos a quedar solamente con este de aquí, la partida del modo historia. Ahora sí, ya tenemos la partida y vamos a copiar esta partida al UCB. Y después de copiar vamos a irnos al UCB a hacer el craqueo de la partida. Vamos en el UCB y lo que vamos a hacer es rápidamente darle aquí doble clic. Primero tienes que registrarlo. Vamos a darle a Advance Mode. Después de la carga vamos a darle aquí, donde dice Import File. Acá donde dice Magic Logos. Aquí esta parte es para damas. La primera parte es para damas y la segunda para caballeros. Vamos a coger cualquiera. Aplicamos. Ojo, si es para damas, el personaje tiene que ser de mujer. Y si es para caballeros, el personaje tiene que ser de hombre. Estos archivos los vamos a encontrar aquí en mi Discord. En Actividades y aquí voy a pegar... Bueno, aquí están miren los Maya logos y más para arriba está de mujeres. Igual, igual voy a pegar aquí de mujeres. Y esperamos que cargue ahí a cargo y vamos a irnos a lo que es la PC4. Ahora aquí. Unidad de UCB. Y vamos a copiar este archivo al que tenemos en la Play. Vamos a copiar nada más. Y vamos a jugar. Bueno, vamos a iniciar el juego. Aquí iniciamos. Vamos a irnos. Justamente estamos aquí en la parte del aeropuerto. Vamos a la flecha derecha. Vamos a ir el entrenamiento de despegue. Vamos a la X. Estamos en una sesión... Bueno, en el modo historia con puntería asistida. Vamos a bugearnos con Anahuat. Comienza el contador. Le damos triángulo. Nos vamos a bajar. Vamos a pausar aquí. Y vamos a unirnos a Anahuat. Vamos a unirnos a Anahuat. Vamos a unirnos a Anahuat. Le damos unirnos a Anahuat. Se va a quitar este panel. Automáticamente hay que darle pausa rápidamente. No te sale uniéndose. Vamos a unirnos de nuevo. Vamos a unirnos a Anahuat. De nuevo botón pausa. Y bueno, todavía no nos sale. Tiene que salirnos uniéndose a la sesión. Ahí ya nos sale. Vamos a darle X en esta parte. Y vamos a contar 10 segundos. Después de 10 segundos vamos a darle botón PS, X, botón PS, X y rápido aquí. Redondo y pausa. Redondo, pausa. Ahí está. Y vamos a irnos a sesión por invitación. Y le tiene que salir el panel de lo que es del entrenamiento de despegue. Y cuando ya estemos bajando no tiene que salir la parte de la escuela de vuelo. Y le recomiendo no estar en ningún negocio ni el casino porque se crashea. Y aquí vamos a darle redondo y X. Aparecemos por la parte de la escuela de vuelo y este bugueo ya no salió. Vamos a irnos a un departamento, diré, a una tienda de ropa, a una tienda de armas para poderlo guardar. Y llamamos una de MK2. Nos bajamos de esta parte y vamos a irnos a guardarlo. Ya llegamos a la tienda de armas, diré, a la tienda de ropa. Y vamos a guardarlo en un espacio de nuestros conjuntos. Y esto va a durar para siempre, literalmente. Le pones L2. Yo tengo ya un conjunto ahí puesto. Le doy un logo puesto ahí. Escogemos un conjunto cualquiera. A ver, este de aquí. Y vamos a seleccionar el L2. Y automáticamente ya tiene los logos. Miren. Logos diferentes. Ya tú decides que ponerle cualquier logo. Y ahí te dejé unos cuatro archivos para hombre y varios archivos para mujer. De la cual tú le puedes poner los logos. Miren. Fácil, sencillo, solo sin ayuda. Hasta un próximo video. Nos vemos.